Tenemos dos tipos de productos, ¿no? Los productos que pueden tocar música individualmente. Play 5, tenemos blanco y negro. Play 5, dice 5 amplificadores y 5 parlantes. Play 3, concepto igual, tú puedes poner en cualquier parte de su casa, tienes los amplificadores, tres amplificadores, tres parlantes. También este producto tenemos negro y blanco. Estas son stand-alone soluciones. Tenemos aquí las fuentes de música. Tenemos aquí todas las salas de esta casa. Y aquí yo tengo qué está tocando y el playlist. Que yo puedo hacer así, ok, yo voy para el grupo. Esto es terraza portátil, ¿no? Teraza portátil. Y hacemos un grupo. ¿Qué pasa aquí? Hazo una combinación y si yo hago Volume Control, ahora yo tengo dos volúmenes y yo tengo dos aparatos tocando. Y aquí, si miramos aquí, también combinado. Ok, entonces siempre la música está sincronizado y el control está sincronizado. Ok. Pero creamos que necesitamos más. Ok. Porque ya hemos cobrado aparte de sonido hi-fi muy bien, pero hay algunos tipos de música que tal vez necesito un poco más punch. ¿Verdad? Entonces las bajas frecuencias todavía no se conviertan por estos equipos. Entonces viene nuestro nuevo amigo o amiga de la familia. Es el Sonosup. Ahora ya también está disponible en México. ¿Y qué hace el Sup? El Sup hace el rango de frecuencias más bajo. Para que la gente tenga todavía más calidad de sonido. Podemos hacer una combinación entre el Sup y los productos de sonos que tienen amplificación. ¿Qué son estos productos? Es el Play 5 y el Play 3. Entonces podemos hacer una muy buena combinación. Un Play 5 Stereo Pair con un Sup. Un Play 3 Stereo Pair con un Sup. O tal vez combinar con el Amp que tenemos que ya está conectado a otros parlantes, pero todavía necesita una solución de subwoofer. Este es muy ideal. Podemos poner vertical, podemos poner horizontal. Funciona muy bien en cualquier posición. Gracias.